Buenos días, diputadas, diputados, compañeros congresistas y ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales. Estoy muy contento de estar aquí en este congreso y pues mi nombre es Anthony Tellez y represento el Distrito 4. Es muy probable que ustedes tengan algún conocido, algún familiar o algún amigo que esté pasando por alguna etapa de alguna adicción, alguna sustancia, alguna droga o en un estupefaciente. Conforme a datos del Inegi, los jóvenes de entre 17 y 29 años de edad representan el 20% de la población. ¿Por qué hago remarcar esto? Porque son estos jóvenes cuando cursan una etapa en donde empiezan a adquirir cierta independencia. Independencia a la toma de decisiones. Decisiones que influirán en su vida, en su educación y en su futuro. Los criminales, los delincuentes y narcomenudistas saben de esto, de que ellos son vulnerables y es cuando ellos actúan y ofrecen sustancias o drogas o los enganchan a este mundo. Mi reforma consiste en la prevención de adicciones a través del deporte. Es por ello que propongo una reforma al artículo 25 y fracción 26 de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo. Reforma que consiste en la obligación de la práctica del deporte en las instituciones a nivel superior. Ya que muchos cuando llegamos a la universidad, pues dejamos de hacer deporte y es ahí cuando nos empezamos a adentrar al tema de las adicciones y sobre todo porque empezamos a tener problemas en nuestras vidas y buscamos alguna solución. Es por ello que el deporte es el mejor camino a evitar estos finales tristes que muchos jóvenes llegan a presentar. De esta manera garantizaremos un mejor futuro y una práctica del deporte en la mayoría de los jóvenes. Así el día de mañana tendremos más jóvenes deportistas y un mejor Quintana Roo. Gracias.